Muy buenas a todos, jueves 14 de enero, seguimos en Pamplona, esta vez estamos en Conor Bikes y hoy hemos venido aquí a grabar algunas cosas porque vamos a presentar la bicicleta del equipo de Acción Titan que además se las vamos a presentar y entregar hoy a ellos así que si queréis ver el pedazo de pepino que van a tener los integrantes del equipo Acción Titan os voy a dejar un enlace aquí para que podáis echar un vistazo a la bicicleta y veáis que pedazo de pepino ha montado y brevemente tendréis un vídeo guapo guapo así que estamos esperando aquí ahora a que vengan los integrantes del equipo Acción Titan para entregarles las bicis precisamente como estábamos diciendo y pues ya terminar de grabar unas cosillas más que teníamos y 5 horas de coche para Barcelona que toca volver porque mañana hay que seguir currando en Gordon City bueno como os decía antes seguimos aquí en Conor Bikes, ya veis aquí el logotipo ahí arriba tienen unas cuantas bicis colgadas y ahora os voy a enseñar un showroom que tienen muy chulo que de hecho me han comentado, he quedado ahí con Diego y con Raúl Churruca que me han comentado que tienen una sorpresa preparada para los titanes que esto sí que no se lo esperan para nada y mira, mira lo que tienen preparado aquí a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? mira, una mochila mochilas para los titanes y zapatillas o sea que van a ir con el marzo, van a ir con contados de pies a cabeza nunca me hemos dicho pero completamente sí, sí, sí o sea, bicicletas todo zapatillas, todo zapatillas, todo alzoncillas también habéis hecho exacto vale, pues mira, todo ya ves, mira una sorpresa gracias a Shimano, ¿no? correcto sí, pues unas zapatillas con nivel o sea, ¿qué pasa? que alguno no tenía o... sí, hemos querido compenetrar a todos y que todos hayamos vestidos iguales y una mochila y una mochila camelback pues muy bien oye, mira, van a ir con juntaditos, con juntaditos sí, sí a ver qué cara a hacer equipo gracias a Shimano gracias a Shimano, todo hay que decirlo pues a ver qué cara ponen porque estos sí que no se lo esperan para nada con lo de la bicicleta sí que andan con la mosca detrás de la oreja pero con esto de las mochilas y las zapatillas aquí sí que no se espera nada así que a ver qué cara ponen y cómo ras y de hecho incluso me estoy mirando aquí cuando Diego y Raúl, ahora que están ahí a lo suyo pues para mirar y llevarme alguna de estas bicis porque... oye, nada mala pinta igual alguna me llevo mira, decirme en los comentarios decirme cuál os gusta más para que me la robe y me la lleve para andar por ahí bueno, de monte creo que ya tengo sí, ya tengo de monte así que una de carretera a ver cuál os gusta más la primera, la segunda o la tercera bueno, aunque si me pongo un poco en plan rollo exquisito a inteligente yo creo que con esta sigue mejor con estas que tienen aquí el motorpillo para ir a tope y ganar alguna carrera de estas una Titan o algo de eso mirad, mirad la que estamos liando para que luego el plano quede chulo cuando vengamos con la bicicleta mira, mira la hemos puesto así para sorprenderles y que la vean ahí de lleno está aquí de piloto Raúl mirad que chulas quedan todas las bicis aquí puestas pues no hay pasta ni nada aquí mira, mira, mira bueno, 1 y 16 de la mañana ya como veis he estado cenando y ahora me había puesto a hacer bueno, acabar algunas cosas que tenía de gordón sin incluso ya ponerme a editar este vídeo que estáis viendo a continuación que es, también estoy grabando esto para el cierre y nada, simplemente quería decir que os había dicho al principio del vídeo que os iba a dejar un enlace para que veáis lo de las bicicletas de Akunsa pero bueno, como estoy viendo que todo Dios ha compartido por ahí cómo es la bici y cómo deja de ser y todo el rollo os voy a poner unos planos de talle que he grabado también con esta cámara de algunas cosas así de la bicicleta más de cerca para que os pueda molar entonces, os enseñaré esto y ya con eso terminamos el vídeo así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y chao ¡Gracias!